Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Una vez más nos gustó el programa acá en nuestra tarea de baile sociales con el baile de la polca tejana que lo vimos en el video anterior Bien, vamos a comenzar sin antes dar las gracias a la alcaldía y a la municipalidad que ha hecho posible que nosotros podamos estar en contacto y poder mostrar nuestro arte y que usted también lo va a disfrutar ¿Sí? Muy bien Vamos a comenzar entonces con un pequeño calentamiento como de costumbre ¿Ok? Muy fácil muy bonito, muy suave Vamos Bien Entonces, primero vamos a flectar vamos a armar la mano y la cintura vamos a armar la mano y la cintura eso, y vamos a flectar flectar luego de otro lado flectamos, flectamos flectamos espalda derechita uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ¿Sí? Alternado vamos a hacer la vida y abajo un dos tres cuatro cinco seis siete ocho dos tres cuatro cinco seis siete ocho un dos tres cuatro siete siete ocho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 20. Talón, 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 talón. Y vamos a hacer chiquitito. Sin saltar, solamente levantarla con vidrio un poquito. Eso, para que calen bien las piernas. Eso es. Bien, vamos a soltar la cadera. Abajo. Muy bien, eso es. Y lado, 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 lado. Eso es, ir circular, ¿sí? Recuerden que tenemos que articular nuestra cadera, nuestra cintura con la zona lumbosagro que es importante para nuestra edad. ¿Sí? ¿Ok? Soltar, soltar, soltar. Vamos a un pérdulo ahora. Adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Ok. Muy bien. Soltamos. Un poquito más los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a un momento acá al lado. Y vamos a llevar hacia nuestro pecho. Ok. Eso. Otro lado lo mismo. Eso es. Vamos arriba. Y llevamos, cierto, con los deditos de la mano, empujamos el codo hacia la cabeza. Por detrás de la cabeza. Eso. Eso. Y luego otro lado lo mismo. Eh. Se soltamos. Un poquito el cuello. Vamos a hacer acá. Lado. ¿Sí? Máximo. Y luego con la otra vamos a subir. ¿Ok? Llevamos esta acá al lado. Eso. Soltamos. Y con la otra subí. Una vez más. Ok. Tomo. Con esta mano. Bajo. Flecto. Costado. Suelto. Y con la otra subo. Ok. Y con esta misma llevo abajo. Suelto. Y la otra viene. Y sube. ¿Sí? Bien. Soltamos. A ver si ya estamos preparados para comenzar. Con esta segunda parte. De nuestra polca tejana. ¿Ok? Vamos a repasar. ¿Se acuerdan que hicimos? Chassé. Chassé. Y la polca. Vamos a empezar con la polca. Número. Uno. Dos. ¿Se acuerdan? Tres. Y cuatro. Uno. Dos. Tan. Tan. Uno. Dos. ¿Se acuerdan? Digamos de un lado a otro. Desplazándolos. ¿Sí? Podemos avanzar a cualquier lugar. Con el paso. Un. Dos. Tan. 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 Adentro. Afuera. Adentro. Tan. Tan. Sell Fold. Adentro. Afuera. Adentro. Tan. Tan. Adentro. Afuera. adentro, tan tan tan, lo voy a hacer de espalda, adentro, afuera, cruzo, tan tan tan, adentro, afuera, cruzo, tan tan tan, ya, entonces en la práctica sería algo así, va, un, dos, ta, 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 eso, muy bien, si, un, dos, tres, tan tan tan, un, dos, tres, pa, 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 Eso, eso es muy bien, y último, eso es muy bien, ok, es un poquito complejo porque un pasito más, pero con practicar puede salir, muy fácil, bien, ¿se acuerdan? La tamba, la cintura, está acá y acá, ¿cierto? Como dice aquí en la nuca, ¿verdad? Cuidado, aquí en la nuca, ¿sí? Eso, muy bien, eso es, y los caballeros también, hay que poner la mano en el cinturón, ¿sí? Muy bien, tenemos entonces otro pasito, con atención, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, piso, arriba, arriba, piso, arriba, piso, arriba, arriba, piso, ¿sí? En la práctica sería, ¿cierto?, un poquito más rápido, piso, 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 ¿sí? La música, voy, eso, vamos a resolver acá, un poco repetido las damas, eso, piso, 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 1, 2, 3, piso, 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 p Estupendas Estupendo Fácil o un hito Muy bien Otro movimiento Fácil y es muy típico Del cambio ¿Sí? Una ratita al lado Luego la otra Tac 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 Y ahora Damos la intención Como si realmente Vayamos Como si Realmente fueramos Sobre el caballo ¿Sí? Y hacemos Uno Dos Tres Cuatro Uno Eso Dos Tres Bien el balón ahí Con el lazo Eso Las niñas con el pañuelo ¿Sí? Bien mi auditor Eso Eso Y el contero ¿Sí? Dos Tres Cuatro ¿Sí? Muy listos de viones Ahora A los que puedan No todas El mismo Pero al aire Vamos a hacer Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Tierna Lado Dos Tres Conecito Ahora Si quieren hacer Vas Yerrío Así Y va Rápido Toma No le puedes Vamos Eso Eso es Y vamos con el paso eso eso es vamos y ahora paso al lado 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ahora vamos adentro y afuera adentro, afuera adentro, afuera adentro afuera, adentro, afuera eso recuerden adentro, afuera adentro y afuera este es el baile del viejo truco adentro y afuera vamos una vez más con música eso es la play mucho alegría mucho tequila mucho rol mucho collar mucho de todo 6 ok entonces la cama tu la cama se guarda o no eso eso muy bien estupendo gracias vamos los barrones los barrones eso muy bien y vamos a hacer chiquisito 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 voy a dar más rápido 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 adelante adelante atrás adelante y loco atrás eso y tenemos ahora como es el paso si 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 déjame un poquito 2, 3, 4 bien ahora seguimos 1 1 bien adentro fuera adentro adentro fuera adentro adentro fuera adentro eso dire 1 1, 2 eso 4 3 4 6 6 7 8 3 4 eso y si no vas simplemente tap tap pam pam nada solamente echarse eso bien descansamos allá bien paciente paso la posición esta fíjense franco sal eso 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 muy poquita nos vemos en el próximo video ¡Ahí estaremos! ¡Abrazos!